No, me ubicaron en el costadito. No, ese gaf está repartiendo palos para todos lados. ¿Qué? ¿Cómo carajo, boludo? Es el único que está jugando, de los Hunter x Prime. Ay, me pisco a ver, para un tiro, a ver si tiene... ¿Está fue el de eso de...? Tiene Thunder, coño. Tiene unas espadas ahí de fuego. ¡Oh! ¡Las pegarias!